Música Hola chicas y chicos Esto, hoy Ahora os traigo un Un tag, como veis tengo La misma vestimenta que en el Que en el video del Sorteo, pero los he grabado Uno después de otro Esto, os traigo un tag Que me ha gustado mucho, es un tag Que lo ha hecho Una chica a la que yo sigo Que es Zeny Del canal ZenyMU Pasaros a verla porque Es una chica muy alegre Muy divertida Y aparte hace looks muy bonitos Y hace cosas muy bonitas Bueno, pues ella con un grupo de amigas Hicieron este tag Ella lo hizo, si queréis verlo Lo podéis ver en su canal Y nos retó a todas a hacerlo Y entonces, bueno A mi me apetecía Me parece bonito Es corto Y me parece, bueno Pues interesante Permitidme que me ponga Mis lientos Porque si no No veo Un pijo Bien, el tag se llama Loca pero sincera Esto Y empieza La primera pregunta Si tuvieras que elegir Entre el hombre De tu vida O un millón de euros Hombre, vamos a ver Si el hombre de mi vida Es el que tengo ahora Mi hombre Mi Juanjo Elegiría a Juanjo Por supuesto Si es un hombre Por venir Un hombre por conocer Pues elegiría Un millón de euros Que no está nada mal Imaginaros lo que se podría Comprar en potis Con un millón de euros Hay que verlo Siempre pensamos en los potis Cinco cosas que odies Bueno, os digo Que lo apunté Cuando se lo vi a ella Y no lo he vuelto a ver Con lo cual Ahora va a ser En vivo y en directo Cinco cosas que odies Pues primero La hipocresía No la soporto La hipocresía No puedo con ella La mentira La prepotencia Sobre todo En gente Que Que a lo mejor está En un A ver Como lo explico En un nivel superior A ti En un momento dado Una persona De la que dependes Para algo Y que se muestre Con prepotencia Sabiendo Esa Esa superioridad En ese momento No puedo con ella La gente sucia La gente que va sucia El agua no cuesta No la soporto Y el desorden El desorden Ya sea en casa Ya sea en En tu coche Ya sea No me gustan Subirme a un coche Desordenado Y lleno de porquería No me gusta Ver una casa desordenada Y El desorden me molesta Seguramente habrá cosas Que odie más Pero bueno En este momento Son las que me vienen A la cabeza Nombra 5 youtubers Favoritas Me gustan Muchas chicas Tengo varias favoritas Pero voy a intentar Nombrar las que Sigo desde hace tiempo Y No me pierdo jamás Ningún vídeo Aunque hay Muchas Os pido que Ninguna de las que me veáis Que me conozcáis Que hayamos hablado Y demás Que os deis Por la ludididad Y que os moleste Ya sabéis como es esto Si os hacen esa pregunta Os ocurriría lo mismo Bueno Una de mis personas Favoritas Y que llevo Años Viéndola Es Inés Del canal Ibonillo Es una chica Que me gusta muchísimo Y que no No acabo de entender Por qué Una chica Que Que tiene unos vídeos Tan tan interesantes Unos looks Tan interesantes Una persona Que habla tan bien Que está tan bien Documentada Pues Para mí No tiene tantos Tantos Suscriptores Como debiera O sea Lleva bastante tiempo No sé en este momento Los que tiene Pero sé que no es De esas youtubers Que tienen muchísimos Y Yo creo que debería tenerlos Una Otra youtuber Que me gusta mucho Por Por la sencillez Por Porque es una persona Súper cercana Es Marian Del canal Dialjoma100 Que yo creo Que conocéis todas La tercera Mi niña gótica Gótiprinces Me encanta esta cría Eh Ah No es fácil Eh No es nada fácil Mmm Juf Eh Cuarta Inma Del canal Del canal Del canal Imán Bueno Os lo pondré por aquí Porque no me acuerdo Como es el canal Es Inma Del canal Inma O Inmacen O algo así Bueno Yo os lo pongo El canal aquí Eh Esa sería la cuarta Y quinta Eh Ya en uñas Esqueleto Es una niña Que me encanta Hay muchas Podría nombrar A lo mejor Favoritas Hasta 20 Pero Me gusta mucho Alma Blanca Forever Me gusta Bueno Me gusta mucha gente Pero Quizás Eh Así Si las que más Me Me llaman Así rápido A ver sus vídeos Eh Son estas cinco Más Alma Blanca Bueno Eh Del canal Nexa A Roin A Roin Me encanta Eh Bueno Toda esta Esta gente Pero quizás Las que son más cercanas Si las siento más Eh El canal Ima Zen Es el de Ima Esto El Las que siento así Más cercanas Pues quizás Sean esas cinco ¿Qué es lo que más Te mosquea? Bueno Pues eso Algo Tenía que ver Con lo de arriba ¿No? Me mosquea la injusticia No puedo Con la injusticia En cualquier cosa Si veo Una injusticia Me revuelvo Y aunque sé Que hoy en día A lo mejor No te vale la pena A veces Reclamar O Yo tengo que hacerlo No puedo Con la injusticia Sobre todo Si es contra alguien Desprotegido Es el caso de Bueno Que me encuentro yo En mi trabajo mucho Pero en general La injusticia en general Un hábito raro Que tengas Pues seguramente Tendré algunos Un hábito raro Que tenga Pues seguro Que tengo Hábitos Rarísimos Pero No se me ocurre Espera Bueno Pues he tenido Que cortar Para pensarlo Seguramente Tengo un montón De hábitos Raros Pero No se me ocurría En este momento Bueno Ahora si se me ha ocurrido Y es Un hábito Que yo creo Que es bastante raro Que es que Me saco el sujetador En cuanto puedo Esto Yo llego a casa Y una de las primeras cosas Que hago Es sacarme Los zapatos Y ponerme mis Zuecos Medicinales Y sacarme el sujetador Me da igual Mis amigos Ya están acostumbrados Ya no les llama la atención Pero cuando a veces Viene alguna persona nueva Y a lo mejor Yo que sé Venimos de viaje O venimos de una fiesta A las tantas de la mañana Una vez que ha terminado Y que yo sé Que voy directa Para mi casa Y que me van a dejar En la puerta de casa Empiezo Me desabrocho atrás Y empiezo a sacarme El sujetador Por las mangas Y fuera sujetador Y ese Es un hábito Que a veces Llama la atención Cuando viene una persona Que no te conoce a fondo Y digo Está loca ¿Qué hace? Bien Si tuviera que salir A la calle Sin sujetador O sin zapatos ¿Qué elegiría? Sin sujetador Por supuesto Algo que extrañas De ser niño Pues extraño Bueno Aparte de que extraño A mi padre Por supuesto Pero extraño Pues Los viajes Que hacíamos Todos los veranos Íbamos en ruta De camping O bien En residencias Sindicales Y Esto Aquellos viajes Cada vez que veo Los álbumes Que mi padre Se Los hizo Año por año De todos los años Pues Me parece Fantástico Era una vida Preciosa Eran unos veranos Maravillosos Eran unos veranos En los que además Mi padre Que era una persona Bastante rígida En educación Pues En ese momento Relajaba Y Podíamos Pedir lo que quisiéramos Y hacer un montón De cosas Y Y eran Unos viajes Geniales Los cinco juntos Eran maravillosos Para mi Es Algo que extraño De ser niño Si fueras famosa ¿Qué nombre usarías? Por Luchi Luchi O Luchita Dí Porque Me gusta Luchi Sí ¿Te consideras sexy? No En absoluto ¿Qué gusto Vergonzoso Tienes? ¿Qué gusto Vergonzoso Tienes? Bueno Si se puede Ver así Como vergonzoso Yo no lo veo vergonzoso Dormir En pelotas Verano Invierno Yo siempre duermo Desnuda De arriba Abajo ¿Qué tipo de música No soportas? Ninguno Me gusta Toda la música Toda Toda la música Me gusta Sobre todo En mi coche Que es donde Más puedo escuchar La música A mi gusto Porque viajo Siempre sola Por trabajo Esto Te puedes encontrar Desde Beethoven Pasando por los panchos Y hasta La metálica Más Fuerte El rock Más duro Así que Me gusta Toda la música Quizás El que menos entiendas Es el heavy El heavy metal ¿Cómo es El hombre De tus sueños? Pues El que tengo Un hombre Un hombre que me quiera Un hombre que me comprenda Un hombre que Sobre todo No intente cambiarme Y que Sobre todo Sobre todo Por encima de todo Respete Mi libertad Mi Mi poder De decidir ¿Qué don O superpoder Te gustaría tener? Pues en estos momentos El de dar trabajo A todo Aquel que lo está pasando mal En este momento Es el don Que Daría parte de mi vida Por tener ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento Yo Normalmente suelo asumir Mis Mis decisiones Si me arrepiento Pues probablemente Me arrepiento Sí Me arrepiento Por ejemplo De haber confiado Haberme entregado Demasiado A algunas personas En amistad Y son Esto ha hecho Que Que yo no sea la misma En la amistad Que yo ya no me entregue De la misma forma Y que Tenga más reticencias A la hora de De tener una Real amistad ¿Estrañas a tu ex? No Tuve un ex Que Que bueno Siempre ha sido Mi primer amor Era una persona Más mayor que yo Era una persona Mucho más madura que yo Y Y Y no lo extraño Porque no me hace falta No me No lo extraño Pero Pero sí que lo sigo recordando Con Con muchísimo Cariño Y Y me gusta recordarlo ¿Color de tus braguitas? Pues en este momento Sí En este momento Llevo Unas princesas De rayitas Negras y blancas Que no tienen costura Y que son Una pasada ¿Con qué ropa duermes? Pues como os dije Con nada ¿Te gustó este tag? Sí Me hizo gracia Por eso lo hice ¿Y a quién quieres nominar? Pues Aunque ahora está muy de moda No nominar Pues a mí me apetece nominar Que caray Pues mira Esto Inés Que últimamente La he visto hacer algún tag Que en años No la había visto Pues Inés Me gustaría que lo hiciera Marian Alma Blanca Forever Gotiprincess Gotiprincess Angie Marti Que antes no la nombré Y que es una también De mis preferidas Youtubers Y Palomeitor Estas chicas ¿Vale? Pues a ver si lo hacéis Y nos vemos Bueno chicas Y chicos Nos vemos En un nuevo vídeo Cuidaros Y sobre todo Ser buenos Portaros bien Chao, chao